Viernes 29 de enero. A partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Lances a jabalíes en los riscos. Asistiremos a una nueva y vibrante montería, esta vez en la provincia de Sevilla, con el jabalí como gran protagonista de la jornada. Será una mancha complicada en un terreno muy apretado, donde los guarros tendrán todas las ventajas para ponérselo difícil a los cazadores. Los monteros nos brindarán muchos tiros y para cumplir el cupo de cada puesto deberán estar muy finos y atentos. Será aquí, en Cazavisión.